En busca de apoyos, de cara a cara adelante el decreto del gobierno foral con medidas frente a los efectos económicos que va dejando la guerra en Ucrania. El jueves se lleva al pleno y todavía no están asegurados los apoyos. PSN dice que hará el esfuerzo necesario para aprobarlo y Bildu afirma que todavía no hay nada cerrado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy, en cualquier caso, el cruce de reproches en el Parlamento se ha producido de nuevo por la ley del PAI que los socialistas han sacado adelante gracias a Navarra Suma. Algo que preocupa a Guero Abay, socios del gobierno. Preocupación política también para Guero Abay. Ese acercamiento que estamos viendo en las últimas semanas del Partido Socialista a postulados de Navarra Suma. En algunas cuestiones puede haber diferencias y no creo que sea ningún drama si lo hacen otros como si lo haces tú. Y hoy, en el Parlamento, también se ha hablado de los peajes a camiones en grandes vías. Todos los grupos lo avalan para el mantenimiento de vías, a excepción de Navarra Suma. Luego vemos los detalles. Lo que ha arrancado hoy es la huelga indefinida en las escuelas infantiles municipales. Ya ha comenzado con críticas a los servicios mínimos. La plataforma de 0 a 3 denuncia que el rato de alumnos por educadora es peligrosa y que no permite, dice, atender las necesidades de las niñas y niños de esa etapa. La mayor problemática es la precariedad de las trabajadoras y la ratio, el número de niños por educadora, que es inhumano e insostenible. Y este 2 de mayo no es puente en Navarra, pero sí en siete comunidades como Madrid, Aragón o Castilla y León. Y eso ha hecho que la comunidad foral vuelva a ser el destino elegido para quienes tienen fiesta. Un nuevo impulso tras Semana Santa y un adelanto a poco más de dos meses de lo que serán de nuevo los sanfermines. Pues mira, yo vengo de Valencia. Vivimos en Alcalá de Henares. ¿Vamos de Segovia? De Madrid. Sí, la verdad es que se ha notado bastante afluencia, no tanto como en Semana Santa, por supuesto, pero sí que hemos tenido bastante gente, sobre todo de Madrid, que creo que ellos sí que tenían puente más largo, y también muchísimo peregrino, sobre todo extranjero, de fuera de España. Y buenas noticias para quienes más lo necesitan. Navarra contará con un sistema de T a la asistencia avanzada que atenderá a más de 11.000 personas. El Departamento de Derechos Sociales invertirá en este servicio más de 9 millones de euros en los próximos cinco años. Y atención, porque se busca al dueño de una cartera con 400 euros que se ha encontrado en Pamplona este fin de semana y que un ciudadano ha entregado a policía municipal. No es la única vez que esto pasa. Hace dos semanas también entregaron otra cartera con 650 euros. Hemos salido a la calle para ver si todo el mundo devolvería una cartera con dinero. Devolverla automáticamente, pero sin pensármelo dos veces. Pues devolverla, yo por lo menos. Hay que dársela a su dueño, qué pobre el que la ha perdido. Entregarla a la policía. ¿Y ahora qué? Esta es la pregunta que se hace el osasunismo después del empate de ayer en Elche, que aleja las pequeñas opciones europeas que le restaban a Osasuna. Los rojillos que se ejercitaban esta mañana descansarán este martes en una cómoda novena posición, aunque a siete puntos del séptimo Villarreal. Restan 12 puntos en juego en las cuatro últimas jornadas. La Liga acaba en apenas 20 días.